De 300 a 400 vacunas contra la COVID-19 que el gobierno del estado ha adquirido para grupos prioritarios podrían llegar a Puerto Vallarta, luego del censo que la Secretaría de Salud Jalisco, a través de la octava región sanitaria, está realizando en la ciudad. Lo anterior lo dio a conocer el doctor Jaime Álvarez Ayas, encargado de la salud en la región. Obviamente van dirigidas a la población vulnerable, en los que si se enferman, van a tener un alto riesgo de complicaciones graves y de fallecer. Se hizo un estudio epidemiológico y se determina que las personas más vulnerables y con más riesgo son, por ejemplo, los adultos mayores que están en situación de asilo, o sea, en los asilos, en las casas hogares para los niños también, personas postradas por una enfermedad grave, niños con cáncer, niños con diabetes, ahí se definen los grupos de vulnerabilidad. La dinámica de aplicación será de manera directa al domicilio o casas hogar de las personas, detalló Álvarez Ayas. La dinámica es que mediante un registro que se apertura, las personas pueden accesar ahí y poner ahí sus datos y sus comprobantes de dónde están, y ese registro va a arrojar un censo. También nosotros vamos a acudir de manera personal a las casas hogares y también a los asilos para precisamente verificar que coincidan ese tipo de personas, porque esta vacuna está dirigida exclusivamente a ese grupo de edad, es decir, no se va a poder vacunar a otras personas que no sean de esos grupos vulnerables. Vamos a ser muy estrictos en esa situación de que sí realmente sean destinadas para los grupos vulnerables, nosotros vamos a ir, obviamente, cuando llegue la vacuna, ya con el censo y el registro, a ir a aplicarla en domicilio. Para aquellos otros grupos vulnerables existen opciones de vacunación, tanto del sector público como privado. En otros grupos prioritarios, como los que mencionas, está ofertada la que está en el IMSS y en el Issste y en el Hospital Naval, que es la vacuna de Árdala y la vacuna de Sputnik, que ofrece el Sistema de Salud Federal. Y también hay otra opción, pero eso ya no es en el sector público, sino en el sector privado, donde en las farmacias de cadena hay unos consultorios adyacentes y ahí las personas bancan su receta, le compran su vacuna y el médico que está en esos consultorios es el quien se las aplica. Luego de que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, diera aval para que se puedan adquirir de manera independiente vacunas contra la COVID-19, el gobierno de Jalisco adquirió 50.050 dosis del biológico de la farmacéutica moderna, mismas que serán aplicadas a grupos prioritarios en la entidad. Desde Radio Udejen, Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.